El juzgado de primera instancia número 35 de Madrid ha condenado a pagar 265.000 euros a una agencia de paparazzis por tomar unas fotografías desnuda a la presentadora Mariló Montero. La agencia, en la que trabajan Gustavo González y Diego Arrabal, tomó las imágenes durante las vacaciones de la periodista Bora Bora. La resolución, publicada por el diario El Confidencial, fue emitida el pasado 28 de diciembre de 2021. En ella se detalla que el fallo es a favor de la periodista porque las imágenes son escenas íntimas de la vida privada, como estar en pijama, o estar en una tumbona habiéndose desprendido de la parte superior del bikini, no en una playa, sino en lo que en aquel entonces constituía su domicilio.